Una de las cosas más difíciles que hay en la vida es enfrentar a una persona a quien le has hecho daño alguna vez y decirle discúlpame, perdóname, te he herido. Eso no le pasa a mucha gente. Más bien le pasa que esa persona que te ha hecho daño se encarga de hablar cosas de ti que no tiene que hablar. Yo creo que el mundo sería un mundo totalmente distinto si las personas que dañan tuvieran la misma fuerza para enfrentar su grave error, bajar la cabeza y decir yo hice esto, yo hice aquello, yo me arrepiento, yo no lo hice bien. ¿Cuántas veces lo has hecho mal? A lo mejor no necesitas pararte frente a alguien y pedirle perdón. Te has perdonado tú por lo que hiciste. Yo con todo lo que he aprendido en mi vida me he dado cuenta que pesa mucho más la culpa que tener la boca llena de razón frente a la gente. Porque lo que se vive en cuatro paredes solamente lo conocen las personas que lo vivieron y esas paredes que no hablan. Es muy fácil inventar una novela a la gente que vive afuera. Lo difícil es poder dormir tranquilo por las noches sabiendo que una persona que no se merecía una lágrima tuvo que derramarla por tus malos actos, por tu inconsciencia, por tu inmadurez, por tu deslealtad.